Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña, la dueña de mi inspiración, la que despierta en mí la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón, pa' decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo. ¿Por qué no aguantes si el corazón se te distraiga por un momento y te olvides de mí? Sí, qué envidiosa la distancia, también quiso formar parte de lo nuestro. Y ahora que mi canción te toca, que tiemblan de emoción, que sus palabras cuentan como loca extrañarte. Y ahora, si ves como te lloran, acuérdate de mí, necesito tanto verte. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que no te olvido, que no hay distancia, que no detengas. Que a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos y me hacen sonreír. Así me siento feliz, así me siento feliz, dentro de esta tristeza. Y ahora, que mi canción te toca, que tiemblan de emoción, que sus palabras cuentan como loca extrañarte. Y ahora, si ves como te lloran, acuérdate de mí, necesito tanto verte. No te preocupes, mi vida camina tranquila, lo sé, no hace falta que digas. Si lo sé, 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 si lo sé. Y ahora, si ves como te lloran, acuérdate de mí, necesito tanto verte. Gracias por ver el video.